... Vamos ya a empezar con la conferencia magistral a cargo de nuestro queridísimo profesor Melancho Bastos, uno de los referentes más claros en España y en Hispanoamérica de la escuela austríaca... Y en Galicia también. Y en Galicia. En el reino de Galicia. En el reino. De la escuela austríaca austro-libertaria y anarco-capitalista. Y hoy nos va a dar una charla sobre análisis de clase desde la perspectiva de la escuela austríaca. A ver cómo lo enlaza y luego, desde luego, tendremos un interesante debate. Bien, muchas gracias, profesor Rayo. Muchas gracias a ustedes por su amabilidad, al Instituto Juan de Mariana por amablemente invitarme. Y la pregunta que hace el profesor Rayo es muy pertinente. De hecho, por eso la quise tocar aquí. A ver, yo, esta clase, a ver, me honran con presentarme como una conferencia magistral. Yo, esto, siempre cuando vengo aquí, vengo a un congreso. Y en los congresos tiene que haber debate. Y en los congresos, yo cuando vengo a un congreso, yo vengo a plantear hipótesis, teorías o cosas que tengo yo. Y hoy, por supuesto, está sujeto a discusión. Precisamente, traigo una cosa que no tengo muy clara y me gustaría discutirla aquí después. Eso creo que es el fin de un congreso. Cuando es una conferencia más normal, ya más cerrada, ya tengo, digamos, más pensadas las cosas. No quiere que no las tenga pensadas, pero sí que es un tema que reconozco que está abierto, que reconozco que se puede discutir. Las clases sociales, normalmente, a ver, la escuela austriaca moderna no les ha hecho mucho caso. Y es lógico. Yo creo que por una serie de razones. Primera, por la cuestión del individualismo metodológico, que es central. Es decir, la escuela austriaca, antes lo discutíamos ahí en el corro a la salida, la escuela austriaca es una escuela académica y es una escuela metodológica. Es un método. Es decir, de ahí no tienen por qué derivarse en ninguna conclusión. Recuerdo un debate que había antes si puede haber socialistas en la escuela austriaca, si puede haber, y efectivamente, ¿por qué no va a haber? Porque siempre y cuando siguen el método austriaco. Y el método austriaco es individualismo metodológico y subjetivismo, combinado con una serie de factores a mayores, pues la inclusión del tiempo, pues la no inclusión de análisis formales en las escuelas, que son temas ya secundarios. Pero bueno, digamos, el central es el individualismo metodológico. Miserlo lo explica muy claro en toda su obra. Es decir, no tienen existencia ontológica los grupos. O sea, no existen ni las clases, ni existen las naciones, ni existen los estados, de forma ontológica. O sea, en el sentido de que son seres vivos que actúan. Y si no tienen existencia ontológica, quiere decir que no pueden tener intereses, que no puede haber un interés de clase, que no puede haber un interés de España, o de Galicia, o de lo que sea, o de lo que sea, que no tienen ese tipo de rasgos. Son una serie de comportamientos que los seres humanos hacían de forma individual, que desde fuera, desde el analista social, se interpretan como, o se les da un nombre, pues este tipo de cosas, pues le llaman una nación, este tipo de cosas se le llaman un estado, este tipo de cosas, pues se le llaman una clase social. Entonces, normalmente, si fue muy claro, las clases sociales, pues no se estudian mucho. Hay cierta recuperación, en cambio. Por ejemplo, la profesora Jaime Lenke, que es austriaca, es discípula de Peter Wittke, y en general Peter Wittke, tiene un trabajo, un paper en Advanced of Austrian Economics, relativamente reciente, en que habla que sí, que se puede incorporarse, solo que cambiando el concepto de individualismo metodológico. Individualismo metodológico que prima, que triunfa, es el individualismo metodológico que se llama atomista, es de pensar de seres humanos como una especie de átomos sociales, ahí viene la metáfora que usaba Eladio antes de la física, como átomos sociales que actúan, pues cada uno de ellos, actuando de forma individual, buscando sus propios intereses, calculando sus propias funciones de utilidad, intentando eso que se llama maximizar, optimizar, estas cosas así. Entonces, esa es la idea que primaba. Lo que pasa es que se está recuperando la vieja idea de individualismo metodológico, o sea, el individualismo metodológico institucional. El individualismo metodológico lo único que nos dice es que los fenómenos sociales deben poder ser interpretados en términos de individuos, no que solo haya un conjunto de individuos así hormigas, así actuando, cada una de ellas buscando su lucrucción. Como introduce la sociología, estamos incrustados, como dice, por ejemplo, Peter Witt, que hay otros autores, estamos, digamos, formamos parte de instituciones, instituciones pueden ser reconducidas a fenómenos individuales, pero no quiere decir que el ser humano sea un átomo que no viva en un sitio, que no tenga preferencias, que no esté enculturado en un sitio. En ese aspecto, es muy interesante lo que dice la profesora Alenck, que intenta conciliar el análisis de individualismo metodológico basado en instituciones, basado en el concepto de incrustación, que desarrolla un sociólogo que se llama Mark Brannow-Better, Grannow-Better con dos testes. Y a mí me parece muy interesante, efectivamente, porque sí que hay fenómenos de clase, hay fenómenos de Estado, hay fenómenos nacionales, que pueden ser deconstruidos hasta el individuo, pero sí que el individuo está aculturado. Yo hay determinados alimentos que no como, determinadas conductas sociales al saludar no las tengo, el idioma que hablo, el que sea, no hablo un idioma así universal, hablo un idioma que me enseñaron de pequeño, o el que había en mi entorno. Es decir, no es, esos fenómenos existen. Pero primero, entonces, olvidó el tema de las clases por cuestión de la, por cuestión de la, del individuo metodológico y ahora se está recuperando y lo que quiero yo discutir aquí, empezar a hacer análisis, viene a la derecha, viaja, a inculturarse. Segundo aspecto, me gustaría destacar de esta alusión de las clases sociales, es el aspecto de la asociación con el pensamiento marxista. Las clases sociales las pone de moda, básicamente, las ciencias sociales el pensamiento marxista, en el sentido de que define unas clases, en principio el marxismo, primero, pues, en términos a las relaciones de producción, o sea, a la propiedad o no de los factores productivos y juega un papel central en el marxismo y de hecho, la buena parte del análisis sociológico de clases deriva de perspectivas marxistas y tampoco a los austriacos no les convencía mucho también esa asociación con el concepto marxista de clases. En general, todas las teorías de la estratificación pues, se basaban en análisis de clase marxista, tenían mucho que ver con las relaciones de producción, tenían que ver mucho con la explotación de unas clases o de otras, ese tipo de conceptos no estábamos cómodos con él y normalmente no los usábamos. Se usan, a veces, descansando en las ideas de Max Weber, Max Weber, por ejemplo, ha hablado de las clases como grupos de estatus, como grupos, como formas de vida, no era tanto como relación de producción sino como vivía una persona, factores, por ejemplo, como la comensalidad, con quien come uno, factores como el matrimonio, o sea, con quien se casa uno, determinan más o menos así de forma tácita la estructura de clase de una sociedad. Pues algunos así que no son marxistas, Frank Parkin, por ejemplo, Stanislav Ossowski, pues también se apartan del concepto así marxista de clase, pero digamos que si ustedes leen la estructura de clases sociales, el 90% es marxista, todo está, eso sí, hablan de las distintas fracciones de la clase, de las distintas estructuras que tienen y del problema como encajar las clases medias, como encajar las burocracias, como la, de los temas de la aristocracia, de la clase obrera, de la fragmentación de la clase obrera entre clase nativa y clase inmigrante, de las luchas, de las razas, de las clases, pero desde luego yo no estoy cómodo con su literatura, por ejemplo, habla de Eric Olin Bright, por ejemplo, un clásico así, habla de todos estos temas. Entonces no estamos cómodos por eso, preferimos hablar de otro tipo de cosas o preferimos hablar como hacía Banfield de las clases orientadas al tiempo, es decir, Banfield en su obra La ciudad en discusión y algunos discípulos suyos estructuran las clases sociales en relación al tiempo, es decir, según sea la preferencia temporal de las personas, de esto ya habré en alguna ocasión, tampoco quiero repetirme mucho, pero la idea es, es decir, que hay personas con una preferencia temporal alta, por lo tanto, formarían parte de la clase baja, temporalmente hablando, y las personas con una preferencia temporal muy baja formarían parte de la clase social alta, según tengamos o no preferencia, y acostumbran a coincidir las preferencias temporales con las clases sociales en términos económicos. Hasta ahí también, entonces hablamos de estas cosas, del estatus, del no sé qué y tal, pero son conceptos que también no forman parte de la tradición austriaca. Tres, ¿por qué no hablamos de clases sociales? Roderick Long tiene un par de trabajos muy buenos, no sé si son conocidos, están en Social Philosophy y en Policy y en Critical Review, ustedes son revistas relativamente poco conocidas, personas de cortes y libertarios, y analiza, dice que también hay otros factores. Vamos a ver, la escuela austriaca moderna nace en un concepto de guerra de clase, nace en un concepto de guerra fría, o sea, el revivir, no la escuela, la escuela austriaca moderna, tal como la entendemos, pues revive a gran nivel con la obra de Hayek, con su premio Nobel que fue en el año 74, si no me equivoco, pero en un contexto de guerra fría, y las ideas austriacas fueron usadas como munición de combate contra el comunismo, sobre todo las obras de misiles y socialismo, todas las obras de Hayek y de caminos y ruidumbres, se recuperan, cae el keynesianismo y se recupera, entonces se usa como munición intelectual en un ámbito de lucha de clase. Entonces, se identifica siempre las ideas austriacas con las ideas de la patronal, con las ideas de los ricos, con las ideas de los daños. Y Roderick Long lo que hace, vamos a ver, los libertarios en general tenemos un problema, hay libertarios de derecha y libertarios de izquierda, todos somos libertarios en el sentido que criticamos la axioma de no agresión, criticamos el poder, criticamos el Estado, pero que al final, como los hay de derechas y los hay de izquierdas, que al final, cada uno de los bandos de los libertarios, cuando hay pelea, se alinea con los suyos. y al final, a nosotros, yo soy libertario de derechas, pero al final, claro, se nos asocia con que estamos con Pinochet, con que estamos con el otro y cuidado, algo de eso pasó, cuidado, y es cierto. Y lo mismo le pasa al libertario de izquierda, cuando lo despinchas, Chomsky y compañía saltan y defienden a Camboya, defienden a Vietnam, defienden todo lo que hay. Y lo que reclama es que precisamente eso también nos aparta de, digamos, nos aparta de nuestro objetivo, que es analizar las clases desde un punto de vista austriaco, sino que tendemos a adoptar los conceptos de la lucha de clases también marxistas, y optamos por uno de ellos, que es el, normalmente, la mayoría de los que están aquí supongo optarán por el bando, digamos, derechista de la cosa. Y el problema es que, al final, cuando nos rasgan y nos preguntan, siempre acabamos defendiendo al bando estatista, al bando autoritario de nuestra ideología, igual que le pasa a ellos. Y siempre vemos en el otro el lado autoritario de su ideología, y ellos ven en nosotros el lado autoritario o estatista de la ideología. Entonces, al asumir esa idea de clases, abandonamos también el estudio de las clases. Pero, ahora se recupera. Hay una serie de autores, por ejemplo, David Hart, un profesor americano, tiene una serie de libros muy buenos, que están intentando recuperar la vieja teoría de clases austriaca. Otra cosa aparte, aunque no lo diera muy interesante, es raro, pero el austriaco que no haya escrito sobre clases. Nosotros los austriacos modernos. Hayek tiene algunas cositas, porque a mí me es pedumbre, cuando habla de los, porque los humanos se ponen en la cabeza. Mises tiene un casi desconocido texto, lo toca también superficialmente en burocracia, en unas cosas, pero tiene un texto que se llama The Class of Interest Groups, The Class of Interest Groups, que es un pequeño panfletito, que toca también este tipo de cosas. Digamos, Rothbard, por ejemplo, Hoppe escribe de eso bastante, Joe Salerno tiene también algún paper sobre este tipo de cosas, Walter Block tiene trabajos también sobre este tipo de temas. Es raro el austriaco que no le interese el tema. Digamos que no es la parte central de su obra, pero, repito, es raro el austriaco que no toca este tipo de tema o que no se interese por este tipo de tema. Porque esta idea tiene raíces antiguas, es más, las coge Marx. La idea de las clases viene de los liberales viejos franceses. Al profesor Siedentrop, Siedentrop, escribió un paper hace unos cuantos años diciendo que hay una tradición como olvidada en un libro de homenaje que le hicieron a Isaias Verdi, que hay como una tradición olvidada en el liberalismo, que prima así la tradición de Stuart Mill, y de Ricardo, así con sus equivalencias ricardianas y sus cosas. Muy centrada en la economía, muy centrada así en el comercio, en las leyes y ese tipo de cosas, pero que olvida análisis de clase. Y el mainstream económico olvida análisis de clase. En cambio, la escuela francesa, que viene básicamente de Sei, Sei, para que no lo conozcan, es un auténtico genio, para mí es un auténtico monstruo, es de lo mejor que leí yo en mi vida. Hay 50 páginas que hay en el tratado que yo, son excelentes, cuando explica esta cosa. Sei empieza a introducir en la ciencia económica, Sei es una especie de prota austriaco, no es austriaco porque no sigue exactamente el método austriaco, aún no conoce el marginalismo, no conoce ese tipo de cosas, entonces no es aplicable. Pero sus análisis económicos para mí que son fantásticos. Y él empieza a introducir en el análisis de clase. Y lo introdujo también su yerno, Charles Comte, que se casa con su hija, es así, pues, que estaba fascinado por la obra del padre y cuando fue a estudiar con él, acabó casándose con su hija y tuvo una vida muy así, muy tal, perseguido por la policía política de Fuché, para eso se inventó la policía política para defender el orden. Pues él tuvo que perseguir, fue perseguido por ella, tuvo que escapar y su amigo Charles Dunoyer, que crea en la teoría del industrialismo. Pero también en ese mundo está un autor que yo personalmente adoro que se llama Thierry, está también otro que se llama Benjamin Constant y probablemente la obra económica de Tocqueville, no la obra política, la obra económica de Tocqueville, que está escrita en periódicos, no está escrita en libros, nunca hice un libro sobre eso, pero que se estudia en ese tipo de libros que acabo de decir ahora y sobre todo en el libro de Hart, que se llama clase análisis. ¿Qué decían estos señores? ¿Qué decía Thierry? ¿De dónde viene el Estado? La conquista. El Estado para él es una banda de piratas que por la fuerza conquista un territorio y lo usa para esclavizar a la población y extraer rentas, rentas. Pero lo mismo dice después Spencer y lo mismo dicen otros autores. La idea de que el Estado, y con el Estado lo tiene claro, tiene un libro que se llama El espíritu de conquista, se llama así, un panfletito pequeño, el Estado de Invernos, tampoco es muy conocido, pero la idea de que hay un espíritu, la idea es que es más fácil quitarle al otro lo que tiene que producir tú. Estos economistas que acabo de decir ahora se llaman industrialistas, porque defienden la idea de la industria, que el progreso solo puede venir de la industria, de la producción, de crear empresas, de crear factorías, de producir más. Y lo contraponen frente al espíritu de rapiña tradicional, histórico, que consiste en quitarle a los que produjeron aquellos bienes que han producido. Entonces, su análisis de clases es muy claro. Hay dos clases, los que producen y los que viven de lo producido, los que roban y los robados, los que saquean y los saqueados. Y su análisis de clases no es en términos de ellos son más ricos que tú o cosas por el estilo, sino tú formas parte de la clase gobernante o no formas parte de la clase gobernante. Esa es la idea de ellos. Y lo tienen muy claro y lo explican muy claro todos estos economistas de los cuales beben Marx. Solo que Marx, en vez de analizar en esa perspectiva, a veces se le escapa, a veces a Marx se le escapa, a Engels a veces se le escapa este origen de las clases, pero es la idea de que hay una clase que vive del saqueo, del robo y del pillaje. Y esta es la idea que plantean estos autores que son proto-austriacos, estos que intentan recuperar el concepto de la clase. Este tema, la idea, también las ponen después los llamados elitistas, sobre todo Gaetano, Mosca y Bifredo Pareto. Pareto, en vez de leer las ecuaciones y leer un tratado de sociología general, igual aprendíamos más. ¿No? ¿Sentido? Y aquí viene la idea de la clase. ¿Cómo se organizan estas clases dominantes? La idea de Mosca y la idea de Pareto es que sí, son individuos conscientes, conscientes de su clase, ese concepto marxista de clase en sí, clase para sí, ellos también están sacados de ahí, que son conscientes de que son gobernantes y se estructuran y se organizan. Entonces, aquí hay un debate teórico de cómo se organizan estas clases gobernantes. Yo creo que se organizan igual de forma, yo lo expliqué varias veces, creo que las clases gobernantes se organizan entre ellas de forma anárquica y se coordinan entre ellas por señales que ellos tienen, lo que explica, por ejemplo, White Mills, la élite del poder, lo que explica Dom Hof, por ejemplo, quien gobierna en Estados Unidos o en su libro The Iger Zilkels, los ciclos más elevados, que son los que explican estas cosas. Que por cierto, que ahora dimos la vuelta, son los marxistas que empiezan a analizar así y Rodovar y estos toman sus análisis de ellos y Joseph Stromberg, por ejemplo, toma sus análisis de estos marxistas que analizan las clases así, en términos de altas clases que gobiernan. Hay como, eso lo explico en Bosca también, hay como una alta clase gobernante y hay una clase media gobernante. La que rota es la clase alta gobernante. O sea, arriba siempre hay unos pocos, esos cambian. Si no son útiles, si no son funcionales, no se hacen. Pero lo que es permanente es la clase media gobernante. Llámenle como le llame. Entonces, lo que va explicando es cómo se organizan. Se organizan, por ejemplo, porque comparten códigos de conducta, o sea, son educados en unas pautas muy comunes. A ver, ¿cómo nos educamos nosotros en las clases? En las clases sociales. Todos nosotros somos conscientes de que hay clases sociales, pero ¿cómo distinguimos, por ejemplo, la comensalidad? Es decir, ¿con quién comemos y con quién no comemos? Por ejemplo, ¿no? Es una cosa clara que marca las clases sociales. Dicen que no, 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 pero ustedes fíjense con quién comen, porque es uno de los rasgos principales. Fíjense con quién se casan, fíjense dónde viven, con quién alternan. Esos son los rasgos de la clase social. Y somos hipersensibles. Yo veo que los jóvenes, mis estudiantes, pues se distinguen entre ellos, pues a ver, pues tienen aquí una marca o no en la ropa o así, ese tipo de cosas. Pues sí que los estructura, pues si fijas, los que tienen unos jerseys o unas cosas así, de una cosa así, están juntos y los que tienen de otro color y así, están juntos también. Fíjense. Y después no se juntan para comer tampoco. ¿No? Y ni salen a los mismos sitios a divertirse ni comparten muchos espacios. No quiere decir que no compartan sitios, pero normalmente ese tipo de cosas son así. Incluso muchas veces ni siquiera contraen matrimonio entre ellos. Pero la idea es esta. ¿Cómo se conocen unos otros con unos símbolos y una cosa que tienen por ejemplo? Las clases políticas también tienen unas reglas tácitas de conducta que les hacen permanecer a esa clase. ¿Están escritas? No, no están escritas en una parte. Son leyes tácitas. Son leyes que derivan de lo que hablaba antes la profesora Lemke. Es decir, son unas formas de conducta que vas aprendiendo desde pequeño que sabes cómo comportarte y sabes cómo integrarte. Y esas cosas forman una coordinación no de forma legal, sino que tú sabes que el otro es... Por eso hay todas estas masonerías, todas estas camaraderías que tienen las universidades americanas donde viene bus de los hulambons y tal cosa así que son sitios donde se juntan donde se conocen el mismo Keynes y estos venían de círculos así parecidos. Aprenden unos de los otros las técnicas y después las difunden. A ver, pues ya me llama la atención por ejemplo cuando veo a los médicos. Se descubrió tal tratamiento contra el cáncer y a los seis meses ya lo aprendieron. y aquí ya lo veo que en Santiago ya se usa y en Vigo también y tal y como aquella cosa que estaban en un hospital de tal sitio en seis meses pues claro, dirán, pues se juntan allí entre ellos y abran y se enseñan unos a los otros a tratar el cáncer o cualquier cosa o cualquier innovación en la construcción. Yo veo que los arquitectos gallegos o los españoles pues cuando inventan un producto nuevo allí en Estados Unidos o en Japón veo que rápidamente van y lo copian pues aquí funciona lo mismo entre ellos se juntan y se van enseñando las cosas unos a los otros y comparten unos códigos de conducta igual que por ejemplo los académicos compartimos unos códigos de conducta los interiorizamos pero sabemos si una argumentación está bien o mal dada sabemos si una persona está hablando de forma científica o no eso sabemos más o menos verlo y distinguimos lo que es una taberna de lo que es un foro académico intentamos hacer porque sabemos esas reglas en ese mundo sabemos esas reglas porque en los que vienen en la política también tienen unas reglas ya saben los que están dentro del juego de la política y son unas reglas que tardan entonces esa es la forma en que se en que se coordina y se aprende hay un libro que yo recomiendo mucho que es muy raro que es el de Stanislav Andresky Parasitismo y Subversión Parasitismo y Subversión en América Latina que va explicando todas las cosas que hacen los políticos para extraer rentas a la gente no quiero decir como extraen rentas y va explicando por ejemplo es un libro sociológico pero muy brutal que va explicando las fortunas de todos los presidentes de Latinoamérica empezó pobre y como coopera con su camarilla y como le da de comer a la clase baja por ejemplo como le deja robar a los jueces en toda América Latina como les deja robar les deja que saquen tajada de las cosas a todos a todos sus funcionarios les permite pues vender favores licencias de construcción o no que sea así les da de comer les lleva la pata tajada grande pero les da de comer y los tiene unidos a todos los demás a los policías decía que les dejaba ser corruptos etcétera que les dejaba cada segundo de las multas y cosas así por el estilo pero todos para coerciónarlos les daba una serie de cosas y va explicando todas las formas que estos van que van que van elaborando ¿cómo se sabe quién manda? explica muy bien Sumpeter para que se no lo desarrolla Sumpeter tiene un trabajo que se llama la crisis del estado social perdón la crisis del estado fiscal es un articulito que está traducido en español en la escena pública español creo que en los años 70 si quieren ver el poder dice vean el presupuesto vean el presupuesto el presupuesto es el esqueleto del poder un historiador del poder del futuro tendrá que ver los presupuestos y dice en cada momento quién mandaba ahí se veía dónde se destinaba el dinero y algo semejante aplica también un libro más reciente un libro que se llama Thomas Ferguson un libro que se llama Golden Rule que también explica la política diciendo quieren ver quién manda en un sitio vean a dónde se destina el dinero vean dónde dónde va el dinero si va para las industrias de armamento si va para la industria civil ahí van viendo en cada momento cómo está estructurado el poder en ese sitio porque la idea de estos autores es que hay una clase gobernante hay una clase gobernante consciente de serla y que se encarga sistemáticamente de ocultarlo porque cuál es el problema de determinar la clase gobernante a día de hoy porque la clase gobernante a día de hoy está supuestamente imbricada con el resto de la población todos somos receptores netos de beneficios estatales y todos somos pagadores del Estado entonces el Estado somos todos nos dicen así y algo de eso hay por ejemplo el año pasado hablé de las pensiones las pensiones es una forma de hacer que gente que es productiva que está trabajando pues de repente se vea dependiente del Estado entonces no, no tú gracias al Estado comes y sobrevives y cosas por el estilo pasas de pagar tributos a ser un miembro más que vive gracias al Estado es muy difícil de diluir quién es el receptor neto del que no es pero yo creo que es fácil yo cuando vengo a Madrid a veces paso por aquí por la Monclo voy por el Parlamento así digo voy a dar una vuelta por allí a ver cómo hay y veo señores y señoras muy arreglados y bien vestidos con coches así grandes y bonitos blindados con policías con chofres y así y los veo comiendo en restaurantes buenos no van a no van a raíz de bocadillo de comer que dicen que van a comen allí en sitios buenos buenas cosas así y veo gente tirada en el suelo como que el Estado somos todos hay unos que viven bien a costa del Estado y otros que viven mal en ese supuesto Estado que somos todos es decir no no es equiparable la cosa hay gente que obtiene renta neta el problema es cómo dilucidarlo porque está oculto y está muy como muy diluido en el corpus social entonces es muy difícil determinar pero a ver tiene que haberlo por fuerzas o sólo observar estos contratos se ve que hay personas que ganan mucho a costa de esto entonces estos autores Don Hoff y estos se dedican a teorizar sobre sobre estos temas y ahora dirán ustedes y esto que pinta aquí un congreso austriaco y tal que no sabe de estas cosas si recuperar a un viejo señor que se llamaba Hoskin era un economista británico pasa por ricardiano de izquierda pasa por por caso de marxismo y dice vamos a ver señores porque están contando ustedes los precios y leemos a Menger los caballos los cambiamos allí por unas cosas y tal y la quinta unidad marginal del trigo va para tal y cambiamos un caballo por dos vacas y hacemos unas cruces allí el precio en renta maldita sea dice el precio en renta el precio de la luz es un precio fijado así cambiándose vacas por caballos y cosas por el estilo el precio del agua está fijado así no los precios de las utilidades de los alimentos están fijados así cambiando vacas por caballos y cosas así haciendo cálculos marginales y hace unas curvas allí no señor son pura renta y eso es lo que quiere recuperar él lo que llamamos economía política no la teoría económica lo que llamamos economía política dicen estos autores de clase es búsqueda de rentas sistematizadas es decir y es un cambio de análisis digamos muy grande con respecto a lo que entendemos por economía muchas veces pensamos no es que el gobernante si le diéramos el libro de Hadley la economía una lección que lo leyera es un pobre ignorante y tal pobre hay que explicarle allí esto de que si intervienen los precios hay escasez y estas cosas no hombre no lo sabe bien lo cuenta muy bien Sleifer que es un documento muy fuerte muchas de las y lo cuenta bien lo cuenta muy bien también Andresky antes que habla cuando había terremotos en América Latina en los 50-60 que los gobernantes la ayuda la revendían se quedaban con ella pero lo veo que siguen haciendo lo hacen en Etiopía lo hacen en más países que todo no les preocupa eso lo que están buscando es rentas entonces la idea es esa cuando analizamos la economía política de forma austriaca y esto es una tradición muy austriaca también repito si leen a Rothbard por ejemplo Bankers and Wall Street si ven a la obra de Hoppe ve que este análisis está muy presente no ver la economía hay como como hay que si intervenimos el precio de la leche pues hay una escasez de leche y no sé qué y si reduce la oferta se incrementa la demanda claro que lo saben hombre claro que lo saben Leifert dice que en la Unión Soviética o en Venezuela a día de hoy el gobernante sabe que el control de precios genera escasez para bachaquear después con los productos claro que provocan la escasez como tienen los almacenes llenos de productos provocan la escasez y las revenden después claro que lo saben entonces digo ¿cómo debemos analizar la economía política? ¿cómo debemos estudiarla? esta es la pregunta y por eso es una visión que están todos los austriacos pero digamos que aún se ve como radical se ve como marxista otro día me voy a llamar marxista de derechas pues hoy estoy de marxista de derechas es verdad analicemos por ejemplo Walter Grinder un austriaco también en varios trabajos va estudiando por ejemplo creo que es un donde está el último un historial de política de la economía también en avance va analizando varias de las políticas públicas inflación ¿a quién beneficia? pues va habiendo industrias intensivas en capital favorece a algunos sectores frente a los otros va explicando favorece normalmente a los propietarios frente a los rentistas o sea va explicando cómo hay un interés de clase detrás de por ejemplo de la de la inflación de la banca y de la banca y de las finanzas y del dinero bueno aquí nos gusta mucho la degradación de la liquidez y de cosas así de estas así que estamos descalces de plazo rompemos la cabeza y está bien el análisis es bueno no podemos discutirlo pero bueno es un análisis correcto científico pero realmente el sistema bancario está pensando en estas cosas o está pensado para otra cosa Grinder dice el sistema bancario es un sistema aislado de la competencia aislado de la competencia porque es muy regulado estamos viendo con el Banco Popular los líos que hay venía leyendo la voz de Galicia cuando venía para aquí es que el ministro Montoro de Guindos dice que como hay que buscarle una novia o un novio al popular hay que buscarle un novio y no sé qué y le importará a él digo yo si es una empresa privada porque le importa a él que el popular pues que lo compren o que se liquide no hay que buscarle a una novia y ya le están buscando forzando a Bankia para que lo lleve por delante porque el sistema bancario es un sistema que no es como los demás pero el problema el sistema bancario no es solo el sistema bancario el sistema bancario tiene un componente industrial enorme porque después vino es que tuvo que vender el Banco Popular se deshizo de Merlín y no sé qué unas concesiones que tiene allí de autopistas y unas concesiones que tiene y no son bancos entonces ¿cómo tiene todo este aparato industrial? si el banco tuviera que te cito sí pero controlan partes muy sistemáticas de la economía no es solo así y el banco y el dinero son puras fuentes de renta si fuera el dinero tal como lo explicaban los históricos austriacos encima no habría conjetar pero todos sabemos cómo se hace el dinero todos sabemos cómo se construye un sistema bancario todos sabemos a quién benefician determinadas regulaciones bancarias o sea por amor así al contribuyente ese es el problema es decir que son puras fuentes de renta lo que proponen estos autores no es estudiar que los análisis austriacos son correctos sino explicar por qué se hace esto si saben que son incorrectos no hay quien se lo explique sí hay quien se lo explique pero ellos saben bien lo que están haciendo ven la política como una fuente de renta los tributos por ejemplo todos también son aparte ya es el expolio tradicional del Estado quitarte una parte de tu renta pero los tributos también tienen implicaciones de política para beneficiar a unas empresas para beneficiar a unos colectivos para beneficiar a unos territorios frente a otros es decir no es no es una cosa así que funciona en el mercado y es así es deliberado es el análisis que hacen no los controles de precios lo mismo porque se controlan unos precios y no se controlan otros precios ¿cómo se regula? repito quiero que en Juan de Mena dieran una clase como se hacía al recibo de la luz y ya se ve cuántas rentas se sacan ahí ¿no? nosotros lo vemos no hay que el gobierno que malo quiere regular un montón quiere acabar con vuestra libertad no importa vuestra libertad maldita chica ¿qué le importa ahora la libertad? que quiere sacar la mayor renta posible de todo esto para partir con él pero es que no es él es así si díganes que fue España solo así que son España es una práctica con variantes obviamente con variantes porque también la función política tiene una función empresarial lo explica muy bien una profesora que se llama Margaret Levy eso es empresarial hay gobernantes que prefieren obtener más renta a largo plazo y otros que prefieren por lo que sea porque sobre todo los dictadores que son inestables pues prefieren obtener la renta a menos plazo porque no son legítimos y en cualquier momento pueden marchar a quien tener una renta esto lo explica hay un libro muy bonito también que se llama el manual del dictador no sé si alguien lo conoce de Bruce Bueno de Mesquita ahí le explica también todas las técnicas que hacen los gobernantes para funcionar en unos países son más atenuadas que en otros básicamente por ejemplo nosotros no hace falta usar mucha presión que ya estamos bastante domesticados entonces no hace falta usar la presión ya hacemos las cosas nosotros sin que nos obliguen en otros sitios funciona de otra forma y unos reyes o unos príncipes o unos gobernantes son como más empresariales que otros es decir que ven más a largo plazo igual que cualquier otra persona igual que un empresario hay empresarios que miran a corto plazo también empresarios políticos tienen esta visión los aranceles controles de precios impuestos todo esto es la visión entonces la visión de las clases austriacas lo que viene a decir es que hay una clase que extrae renta con mil y una técnicas lo hace deliberadamente y lo hace conscientemente y buena parte de lo que entendemos por economía política moderna son las estrategias que usa esa clase gobernante para extraer rentas no es que no leyeran a Haldi que sean ignorantes y que si lo leyeran no leyeran así algún liberalismo de mí y si hicieran buenos así a leerlo que cambiaran de opinión no porque no es ese su propósito pero desde siempre es la teoría clásica ahora se empieza a recuperar repito normalmente no nos interesaba normalmente no veíamos que hubiera digamos una consciencia pero este tipo de análisis nos empiezan a ver que puede haber perfectamente una consciencia de grupo gobernante adquirida por educación o adquirida si te ingresas en esto las élites modernas son lo suficientemente astutas como para cooptar a las personas digamos más capaces de las clases populares si ven un chico o una chica que tiene capacidades políticas aunque no sea de esa clase la cooptan y la meten dentro si fija siempre que hay un liderazgo estudiantil una revuelta así normalmente lo cogen y lo meten allí dentro y lo hacen repartir y también expulsan también a los sectores digamos que son más inútiles de su clase cosas que por ejemplo las aristocracias viejas no hacían por eso caían la perioda de la circulación de las élites de Pareto bueno pues ahora como dije yo hice unas propuestas mi visión de entender la economía política es esta que no desmiente para nada los análisis austriacos las consecuencias son todas las que estamos viendo y todo tipo de cosas solo que digamos que cambia un poco la visión del mundo y repito casi no hay austriaco que no haya estudiado esto quiero ver si repito son teorías mías aún no lo tengo contrastado y creo que es difícil contratación empírica ese tipo de cosas porque requieren analizar muchas cosas algunos autores lo intentaron Don Hoff por ejemplo y otros autores intentaron cuantificar Rothbard por ejemplo en Bunkers & Wall Street van analizando quiénes son la élite dominante nombre por nombre y va viendo cómo están en cada en cada sitio también lo sé que se llama Gary Allen hizo algo parecido y sobre todo Carroll Quigley no sé si alguien lo conoce Carroll Quigley es un historiador a Hoppe le gusta mucho pero ese historiador no es un marginal es un historiador de Harvard de una alta universidad además con muchas credenciales de estas a Hoppe le gusta mucho un libro que se llama La evolución de las civilizaciones que tiene un libro que va en esta línea se llama Tragedy and Hope no está traducido hay una traducción pequeñita de 200 páginas es un libro de 1300 páginas que va documentando las élites políticas de cada época cómo se organizan quiénes son y cómo actúan pero cómo actúan conscientes de lo que son no es decir no hay que nos que ignorantes somos que no leemos no leemos la página de Juan de Mariana que no nos enteramos de que el despido libre genera par una cosa que le gusta mucho a la profesora Blanco siempre estamos respetiendo lo mismo y no nos hacen caso claro que no nos hacen caso por ejemplo la ley laboral estos autores por ejemplo dicen que los sindicatos son los socios los dirigentes sindicales son los socios junior de la clase dirigente y aparte que buena parte de la política laboral no es para favorecer al patrón es también para favorecer al patrón mejor dicho ya acabo recuerdo un día que estaba allí en la televisión un presidente de una patronal hotelera de una gran compañera hotelera todo feliz que había que subir el salario a los camareros y así porque están pagándole muy poca claro que sí claro por eso lo quieres ¿quién compite contigo? el hostal sol y playa ¿no? que tiene salarios bajos si subes al salario mínimo hundes la competencia tú claro compites con bienes de capital avanzados con sectores más modernos puedes pagar salarios más altos pero quieres eliminar tu competencia y es más quieres que el gobierno aunque dando bien te la elimine también las leyes de salario mínimo no solo crean paro es que benefician a determinadas empresas sobre todo las empresas más intensivas en capital que así no tienen que afrontar la competencia de salarios baratos que por desgracia es la única que pueden plantear muchas empresas incluso en las políticas y supuestamente sociales también hay cierta búsqueda de rentas pues ahora me gustaría oír sus opiniones estos aspectos son conjeturas más o menos informadas pero son conjeturas bueno pues abrimos el turno de de preguntas gracias profesor Bastos como siempre pues muy divertido y además uno siempre aprende mucho con usted mi pregunta es exactamente cuál es la diferencia entre esta teoría austríaca de las clases sociales y la teoría de la elección pública de grupos de interés porque parece que son sobre todo en la última parte de la conferencia que son completamente coincidentes y parece que en la primera parte de la conferencia usted ha comentado que uno no es siempre consciente del grupo social en el que está o sea uno puede ser parte de un grupo social si pudiera ser si te casas con no se quien o alternas con no se quien pero lo haces de forma casi inconsciente si si claro por eso es una porque usted tiene autorizadas las normas claro que hay sitios que no son para nosotros que son así de baja estofa o de alta estofa y son muy finos no queremos ir o cosas por el estilo no si claro la elección pública yo la elección pública no lo critico por esto por ejemplo Tullock tiene un trabajo muy bueno sobre los golpes de estado y estas cosas así explica muy bien estas cosas que también es la hora menos conocida de él en general la elección pública analiza bien lo que pasa es que ellos piensan que lo pueden corregir haciendo una constitucióncita ¿no? hacemos una constitución fiscal así que cumplamos las normas y ya se acabó el problema y hacemos un entre anarquía y Leviatán por ejemplo ¿no? en los límites de libertad allí Bucana nos hace así una cosita así con muchos copesos contrapesos no señor no es de eso no es que lo puedas hacer bueno es que es así y en cuanto a mucho contrapeso le hagas ellos ya buscarán la forma de usar el contrapeso puedes limitar a algo hacer un poquito menos si dices que quieres limitar el daño sí pero no vas a limitar el daño por hacer una constitución fiscal o por una constitución con muchas reglas y muchas nomocracias y cosas así que le gusta al señor Alvarado ¿no? no es así no es eso es no entender cómo funciona cómo funciona el aparato de poder no es no entender para mí una modesta opinión y cuánto más malo soy me vuelvo en estas cosas también era así de esas cosas de la constitución fiscal cuánto más malo me vuelvo en estas cosas creo que más voy acertando no es que sea tal pero es un cambio de método creo que se entiende mejor muchas cosas profesor muchas gracias dos preguntas una usted comentaba el tema del tema de las clases sociales con muchos autores y el rechazo la ontologización de determinadas cuestiones entonces claro en ese sentido habría el rechazo a hipostasiar categorías etcétera ahora la cuestión sería en el caso por ejemplo de autores como Mosca Pareto que en el caso Pareto muy liberal también habría una perspectiva aquí realista y pesimista en el sentido de decir bueno mientras estamos hablando del constitucionalismo de la democracia o del estado de derecho hay élites específicas que son los que mandan en ese sentido la pregunta sería desde un enfoque austriaco o sea sería asumir en este caso el realismo de esos autores para abordar temas políticos y económicos y las categorías que ellos emplean o como lo vería usted si, si, si de hecho lo están usando usted por ejemplo a Stromberg o a Robert usan citan a Mosca y a Pareto los usan no los conocen bien o no los estudian muy bien pero si que los conocen y usan categorías de este estilo en este sentido para analizar lo que pasa es que no los reifican y tampoco Mosca y Pareto reifican la clase sino que dicen que existen personas repito que se relacionan entre sí y repito todos ustedes nosotros todos tenemos conscientemente algún tipo de cosa ¿cómo lo aprendimos? no lo sé lo aprendimos de pequeño nos lo educaron lo vamos viendo lo que sea así pero todos sabemos que esos elementos los tenemos hay gente con la que no nos juntamos y gente con la que queremos juntarnos pero ella no se quiere juntar con nosotros ¿no? y eso nos pasa y eso nos pasa a todos según estemos más alto o más abajo pues estaremos más alto o más abajo en la escala social pero básicamente es eso ¿cómo podemos? pues mira por reglas desde la educación desde el tipo de idioma que usa usted desde el acento que tiene usted de cómo va vestido de lo que come con quien come por donde anda como viste como etcétera este tipo de cosas se van atiriendo por la clase política lo que dicen otros autores es que tienen esa conciencia creo que el mejor libro de respeto es la clase política de Mosca lo explica perfectamente también en la la historia de las formas políticas también lo explica muy bien pero sería que se aceptan otros conceptos para explicar después la economía política para intentar explicar después repito los analistas austriacos son perfectos explican las consecuencias de lo que pasa entonces pero para explicar hay que explicar como Hosking hay que buscar la renta donde se saca la renta este precio de la luz no es un precio de mercado es un precio que aquí hay un montón que se reúnen en una mesa entre los cuatro fijan el precio y a cambio le dan le dan una prebenda al gobernante pero es que si pasara aquí solo yo por lo que veo por lo que dice Andresky pasa en todo el mundo Andresky después hizo otro libro sobre África también pero es que el libro de Buena de Mesquita era de los 2012-2013 y sigue diciendo lo mismo y lo que dice Buena de Mesquita se aplica en buena parte a las democracias actuales también se llama George Palast la mejor democracia que se puede comprar en el mercado que explica muchas de estas cosas también que son no conspiraciones simplemente vamos a ver cuánto cuesta esto que era una ley del suelo que era una ley del agua que era una ley de la electricidad que era una ley el profesor Rayo lo sabe lo pasa que lo estudia así ay que malo un montoro que nos quiere no, esa sabe yo no sé no es montoro solo es así la política él aprendió las reglas como aprendieron los demás de nuevo gracias profesor siempre informativo me encantó la idea de pensar en las preferencias temporales como índice de conciencia de clase sí supongo que tengo dos preguntas una más específica otra metodológica o global primero el global es el objetivo aquí aprender cómo dialogar con los marxistas cómo utilizar su jerga como por ejemplo Mises hacen la mentalidad anticapitalista en su contra y la pregunta más específica es esta idea de definir clases como preferencia temporal eso convierte los mercados de interés o mercados de divisas en lugares donde se está expresando conciencia de clase a ver muy interesante las dos cosas primero yo al marxista nunca lo desprecié y tiene cosas interesantes que enseñarnos es decir no soy una persona que ya creo que también diría en una conferencia de esto como son tal son estúpidos no son estúpidos hay gente muy capaz hay gente menos en algunas cosas económicas que lo hacen que creo están equivocados hacen análisis buenos en otras cosas los terribles son así pero hacen análisis buenos en otras cosas y se pueden aprovechar perfectamente en este aspecto algunas tecnologías que uso si la hacen bien porque no lo voy a hacer ellos nos copiaron a nosotros en su momento como estoy diciendo ahora nosotros simplemente le damos la vuelta algunas ideas de ellos sobre todo los marxistas más heterodoxos uno de los más ortodoxos como Wright Mills que me encanta personalmente la imaginación sociológica o la élite del poder son libros que me encantan o que no estoy de acuerdo con ellos en todos y que me encantan y el tiempo me fascina porque si seguimos la teoría austriaca del interés que también está supongo que discutida es que el interés es preferencia temporal pura aquí ya no vamos a pelear ahora pero bueno un componente de tiempo concederán que hay incluso los más heterodoxos de la escuela cierto componente temporal lo que explican algunos sociólogos como Banfield o antropólogos por ejemplo como William Arthur no Oscar Luis en un libro que se llama Los hijos de Sánchez en lo que explica que las clases sociales se ordenan según él por el tiempo es decir que las clases bajas tienen una precio temporal muy alta y es esa precio temporal alta la que las pierde es decir que así como tienen dinero lo gastan Cristo ganado Cristo papado o sea cuando ganan una moneda Cristo es una moneda como la llamamos nosotros allí es una forma de llamarla la moneda así como ganas una moneda la gastas claro y eso es y dificulta el ahorro dificulta la salida de la pobreza y es una otra las clases medias en cambio reprimen el tiempo reprimen hay que quiero ser papá quiero salir hasta las 12 de la noche y llegar borracho a casa no quiero tener relaciones sexuales con 12 años dicen que es muy divertido no ya llegará tu momento tienes que reprimirte a corto plazo quiero salir tal quiero no ir a trabajar no quiero estudiar no te reprimes y vas es una represión del tiempo y lo que dice Banfield es que las clases bajas reprime es el tiempo el niño quiere salir a los 10 años por la noche que salga quiere divertirse por ahí que se divierte no hay una represión del tiempo pero claro después eso se transforma en menores rendimientos económicos en el futuro entonces lo que va explicando Banfield es que va analizando las clases sociales y va viendo cómo es su preferencia del tiempo él no dice que sea bueno ni malo porque eso no es bueno ni malo moralmente allá cada uno con su tiempo lo que dice que eso trae consecuencias después en el ámbito económico una sociedad con una preferencia temporal muy alta difícilmente ahorrará y probablemente el tipo de interés ahí sea muy alto incluyendo otros factores que habría que incluir también pero básicamente si hay poco ahorro en esa sociedad el tipo de interés tiene que ser muy alto si al revés una sociedad ahorradora y es lo que dice también Hoppe y otros autores las sociedades ahorradores tienden a deprimir de forma natural con el tiempo el tipo de interés simplemente porque hay más ahorro y por tanto ese tipo de interés puede de forma sana capitalizar empresas hacer negocios y cosas por el estilo esa es la idea de Banfield que es muy no sé si tú quieres ponerla con calma pero básicamente es el principio al igual que así para un si queda grabado queda un poco así simple profesor muy buenas un placer como siempre un placer es mío querido doctor hay que utilizarlo aunque estoy casi totalmente de acuerdo con usted en que los estados las naciones alguna vez has dicho hasta la iglesia no existen desde una perspectiva ontológica a veces me parece un poco contradictorio cuando se hace este tipo de análisis hablar entonces de consciencia de clase intenciones de las personas que conforman esa clase porque parece que realmente al final estás hablando de que esas agrupaciones sociales más o menos vaporosas sí que tienen intenciones conjuntas que les hacen actuar siempre en ese sentido no a ver yo a Paco Capet ya le oí varias veces hablar de cuando las chicas salen juntas que tienen conciencias de guapas o que salen las guapas juntan las guapas para no andar con las le escucho algo así a eso algo semejante me refería que puede haber igual que esas chicas pueden ser conscientes de que son guapas o los chicos conscientes de que son guapos y por lo tanto cuando actúan en el mercado de la noche lo que sea así de ligar o así pues saben su pre y actúan de forma consciente y no aceptan determinadas cosas etcétera algo semejante es la idea de conciencia de clase yo sé que soy poderoso sé las reglas y actúo en consecuencia porque sea como se juega este juego no quiere decir que tú tengas una asistencia ontológica de una que haya una clase social llamada clase que sea una persona una cosa por el estilo sino que tú interiorizas unas normas unos valores y actúas conforme a ellos y esos valores son los que son los valores los valores del poderoso los valores del triunfo los valores por ejemplo de ser resolutivo de saber tomar decisiones digamos también de saber enfrentar eso no lo sabe cualquiera de tener criterio propio de saber enfrentarte a una masa si hace falta y esos valores los tienen los tienen normalmente los que son buenos políticos esas cosas no les tienen miedo pero son valores que se interiorizan o que también se autoseleccionan entre ellos igual que las guapas son los guapos hipotéticamente se pueden juntar entre ellos las personas que tienen estos rasgos también se pueden juntar entre ellos porque son conscientes a eso me estoy refiriendo no sé si la metáfora aquí es buena muy bien pues muchas gracias por la conferencia gracias aplausos aplausos gracias gracias gracias